Buenos días, soy Virginia Castanedo, este es un nuevo vídeo dentro del canal de creatividad y educación emocional. Vamos a hablar de mapas mentales, y en este caso es un mapa mental que nos va a explicar qué es y para qué sirve, sobre todo para qué sirve, qué utilidades tiene el mapa mental. Bueno, aquí hay que dibujar un poco el cerebro. Bueno, es importante antes de comenzar que nos proveamos de... Bueno, se puede utilizar un bolígrafo de un solo color y demás, pero bueno, si tenemos algún rotulador, bolígrafo o pinturas de colores, siempre ayuda. Lo que no quita que con un, lo dicho, con un solo bolígrafo se puedan hacer auténticas maravillas. Entonces, cuando hacemos un mapa mental, ponemos en el centro de la hoja el tema, en este caso los mismos mapas mentales. Y luego se trata de ir apuntando las ideas que nos van surgiendo. Es muy importante no censurar ninguna, porque muchas veces las ideas que surgen son las que, si no las sacamos, nos hacen de barrera para el resto de las que van a seguir. Entonces, vamos a intentar hacerlo en 5 minutos. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve un mapa mental? Pues sirve, por ejemplo, para tomar decisiones. Entonces, lo escribes con mayúsculas, que es mucho más útil. Luego ya depende de cada uno como lo... Si lo enmarcas, lo rodeas o lo que te resulta más sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar primero por las cosas generales. Bueno, también nos sirve para desarrollar la creatividad. A través del desarrollo de la creatividad podemos conseguir sacar punta a las ideas, nuevas ideas, lluvia de ideas. Aquí en pequeño, o digamos que secundario a los temas principales, se van poniendo esto más detallado, las ramificaciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar más cosas. Por ejemplo, ¿para qué más sirve? Pues también sirve para planificar. ¿Qué más podemos planificar? ¿Qué podemos planificar? Pues, por ejemplo, cosas de trabajo, como pueden ser prioridades, importancia, tareas. Muy bien. ¿Para qué más cosas sirven los mapas mentales? Para el desarrollo personal. Desarrollo personal. Lo voy a poner aquí con un poquito de hierba. A mí me entretiene mucho y me ayuda además. También ayuda cuando agregamos elementos visuales. Pero bueno, es cierto que los elementos plásticos son mi elemento. Si no te sientes cómodo dibujando, no pasa nada. Lo importante es plasmar las ideas.